A las mujeres que yo agarro se los meto en un rincón y después que la preñola jaltó de lado bon es mejor que no te agarres mami con este ñemón que si yo te lo meto te van a hacer una operación. Ven pa que tú veas a Donty Madon, Donty Madon, el dueño del Domodin. Ven pa que tú veas a Donty Madon, Donty Madon, el dueño del Domodin. Ven pa que tú veas a Donty Madon, Donty Madon, el dueño del Domodin. Ven pa que tú veas a Donty Madon, Donty Madon, el dueño del Domodin. Yo soy Dima Don, el dueño del Domodin. Me paso todo el día hurungándote el fuyín. Yo soy Timitornet, te saco los peos. Mámame este huevo pa cumplirte tu deseo. A las mujeres que yo agarro nunca me olvidan. Su toto está seco, no lees tu vaselina. Las mujeres están adictas, las llevas que yo tengo, lo digo como quieras. Yo soy un realengo, perra, bastarda, sucia, aquerosa. Le doy un par de galletas y le cupo la boca. A las mujeres que yo agarro se lo meto en un rincón. Y después que la preñola es alto de la bobón. Ven pa que tú veas a Donty Madon, Donty Madon, el dueño del Domodin. Ven pa que tú veas a Donty Madon, Donty Madon, el dueño del Domodin. Donty Madon, Donty Madon, Donty Madon, el dueño del Domodin. Yo tengo el pene deformado de tantas yemas que yo he dado. A las mujeres no las quiero si les gie de abacalao. Es que si les gie de abacalao, yo la mando pa su casa. Que se lo meta otro y mismo se rompió la taza. Cuero rejugao, no los quiero a mi lado. Yo les quiero dar a tu amiga porque a tu hermana ya yo le he dado. Somos menores bacanos, con cuartos estamos burlaos. Quiero mujeres flow, ovejas que anden con su lana al lado. Ven pa que tú veas a Donty Madon, Donty Madon, el dueño del Domodin. Ven pa que tú veas a Donty Madon, Donty Madon, el dueño del Domodin. Donty Madon, Donty Madon, Donty Madon, el dueño del Domodin. Jajajajaja, Diego Sanguevo, Rondia Record, mi compañía. Oye como que dice, y van produciendo F1. Dios te siga bendiciendo, rica y abundantemente. Ahora, grábate este nombre. Necio Josué, Necio Josué. ¿Qué pasa si te siga bendiciendo? No, no, no.